¡Ay, ay, ay! La venenosa se equivocó con el padrino de Amalia Victoria y se lo echa en cara cada que pueda. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. La venenosa sigue echando su veneno. Carolina Sandoval a través de sus redes sociales, Instagram que es la más popular que tiene. Busca que puede echa indirectas todavía a sus compañeros. De suelta la sopa y ahorita a su ex jefe. Recordemos que es el padrino de su hija y entonces al parecer está súper arrepentida. Hizo un Insta Live en donde habló acerca de lo importante que es saber elegir al padrino. La importancia de lo que es este título. Un padrino es quien cuando ya una mamá o un papá desaparecen y la niña, la hija se queda sola. Entonces el padrino como que la adopta. El padrino su tarea es suplir a los papás en caso de ser necesario. Ella eligió a su ex jefe como padrino y entonces dice que está tan arrepentida. Empezó a decir que si como le decía al sacerdote, oiga fíjese que me confundí, ¿cómo puedo cambiar de padrino? Dijo no. O sea, elijan súper bien, por favor, porque hay padrinos que de verdad no merecen ese título. ¿Qué horror? ¿Cómo puede ser uno que se haya confundido tan feo? Y esto y el otro. ¿De dónde viene el estar que el padrino de mi hija, que el padrino de mi hija, que el padrino de mi hija es el peor y es el error? Bueno, cuando sale Carolina Sandoval y suelta la sopa, dice que lo primero que hacen es quitarle el seguro médico a su hija. Entonces, quien da la autorización de sí o no es el jefe. El jefe que era, bueno, que es padrino de su hija. Esto le pesó y le dolió tanto que es lo que la tiene así con esto, esta espinita en su pie. Miren, les voy a leer qué dijo exactamente. Con todo esto que pasó, de ese asunto que ustedes saben, lo primero que quisieron hacer fue quitarme el seguro de salud de mi hija, el de Amalia Victoria. Pero Dios es tan grande. ¿Cómo nos ha dado tanta prosperidad? Al día siguiente ya tenía otra vez seguro, porque nosotros tenemos dónde pagarlo. ¿Ustedes creen que un padrino o madrina sería capaz de hacerle tal daño a una hijada? Pero no importa, porque Dios no te da enfermedad sin un remedio. Concluyó la venezolana. Entonces, Carolina, recordemos que en sus indirectas de Instagram siempre está diciendo que ella tiene mucho dinero, gracias a las empresas que ella ha formado con su familia. Y que pues lo de suelta la sopa era un sueldito nomás, un sueldito. También dijo lo siguiente. Amalia Victoria tiene que usar lentes desde muy pequeña. Todos los días tiene que usar dos horas un parche que cubre todo su ojo para desarrollar la parte de la visión. Las personas que me sacaron del trabajo, lo primero que hicieron fue quitarle el seguro a mi hija. Pero si el Titanic se hundió, lo que viene es grande. Esto se los digo para que vean lo transparentes que son en donde yo trabajaba. Entonces, sigue ardida la venenosa. La verdad, no es de mi agrado, Carolina Sandovala, por su manera de ser. No me parece justo lo que hicieron. Comprendo su reacción. Toda acción lleva a una reacción. Y creo que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido así ardidos. Por algo, por X o por E. Pero creo que ya ha pasado tanto tiempo y creo que ahí sigue y sigue y sigue. Entonces, opción A lo hace por ardida. Opción B al final es polémica. La polémica hace que sigan hablando de ti. Y en este medio, mis amigos, hablen bien o hablen mal de ti. Pero que hablen es lo que te mantiene al día. Entonces, ¿tú crees que lo está haciendo por polémica para que sigan hablando de Carolina Sandovala? Y pues ella siga teniendo esta fama, o si se le puede llamar así. O en realidad es porque está ardida. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí está el botoncito para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.